La Nación, Jorge Eliotti, nuestro programa. Gracias, Jorge. Disculpanos, pero estamos pendientes también de la información urgente. Ah, claro. Pero estábamos hablando de la interna en la ciudad de Buenos Aires. Resulta que vienen las encuestas, pero ya se atajó Jorge Macri, ¿no?, con las encuestas. Bueno, eso justo estábamos comentando. Hizo un comentario como diciendo, bueno, si las encuestas difieren mucho de lo que yo vengo viendo últimamente, va a ser raro, ¿no? O sea, puso algún manto de sospecha sobre el mecanismo que habían acordado justamente Patricia Ulrich, Larreta, Mauricio Macri y Vidal para tratar de resolver la interna en la ciudad. Eso me pareció, digamos, como un desmarque respecto del acuerdo general. Habrá que ver cómo evoluciona, que dicen las encuestas, que tomaron un par de semanas. Vamos a escucharlo, a ver qué es lo que dijo. Yo abro la puerta a la posibilidad de que encontremos un acuerdo, pero tiene que ser un acuerdo que nos dé tranquilidad a todos, que no haya sorpresas raras en las encuestas. Lo que se ha decidido es tener tres encuestadoras, de las que, las más serias en las que confiamos, y que vienen midiendo habitualmente la ciudad. Porque eso te da una tranquilidad, que no va a haber cambios bruscos, digamos. Si vos venís midiendo semanalmente y más o menos te viene dando un número y de golpe cambia todo, podés levantar la mano y decir, che, qué raro esto. Con lo cual yo lo que abro es una puerta de una posibilidad de que logremos ese acuerdo. Y si no, también, de nuevo, le resto dramatismo a la posibilidad de ir a que el vecino elija. ¿Qué les parece si con Gabriel leemos entre líneas? ¿Qué está diciendo Jorge Macri? Bueno, a mí me daba ganador, y ahora si se está acercando Quirós, no vale. Algo así, ¿no? Algo así, porque efectivamente, y Jorge sabe también, las encuestas, la mayoría estaban dando una ventaja de Jorge Macri. En las últimas horas, cuando se definió que iba a ser por encuestas, empezó en redes sociales a difundirse una encuesta de una consultora que daba una mayor paridad. Sí, seguía ganando Jorge Macri, pero por menos diferencia. Entonces, creo que ahí se encendieron luces de alarma. Es decir, ojo, hasta hace tres días ninguna encuesta decía esto y ahora hay una encuesta que habla de mayor paridad. ¿Qué decís, Jorge? Sí, coincido. Me parece que se presta suspicacias. Ya veníamos viendo una guerra de encuestas, tanto a nivel de ciudad como a nivel nacional, porque la interna del PRO está muy caliente. Entonces, uno va recibiendo de un lado y del otro y en general benefician a uno o al otro. Pero si es cierto lo que dice Gabriel, había una diferencia no muy grande a favor de Jorge Macri. Siempre consideremos con Lustó muy metido en el medio, en algunas encuestas arriba, en otras encuestas un poquito abajo. Y ese es el factor disruptivo, porque cuando se plantea el tema de ir con un solo candidato, tiene que ver con que hay una amenaza interna muy clara, que en este caso está en manos del radical Martín Lustó. Entonces, la idea es unificar el voto del PRO con un solo candidato. Pero me parece que Jorge Macri abre el paraguas diciendo no vaya a ser que empiece a cambiar sopechosamente la tendencia. Bueno, en realidad de las tres encuestadoras que se eligieron, por lo menos dos, suelen trabajar habitualmente, digamos, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual, digamos, debería marcar el recorrido normalmente. Por eso, creo que es importante que el PRO, yo diría, de fondo, más allá del instrumento, dirima civilizadamente esta interna, porque le ha provocado mucho daño a la coalición, tanto en la ciudad como a nivel nacional. Y me parece que la tienen que tratar de subsanar de la manera más elegante posible, para que después se encolumnen y puedan hacer campaña juntos. Bueno, por si querés saber, ahora está Fernán Quirós con nosotros. Estuvo Jorge Macri hace un tiempo. Tardó en venir este año, Fernán Quirós, al programa, pero lo tenemos acá para preguntarle de todo, Jorge. Supongo que vos tenés que seguir con tu trabajo, pero vas a estar con el ojo, ¿no? Y con el oído atento. Vamos a escuchar, por supuesto, muy atentamente. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias siempre. Un abrazo.